Aquí en la Facultad de Ingeniería se siente un ambiente bastante agradable. Una de las razones es su infraestructura, que nos ayuda a brindar una mejor estancia aquí en la institución. Pues en cuanto a la calidad de parte de la docencia, los profesores, muy buena, claramente, porque nos han transmitido un conocimiento muy amplio, basado en sus experiencias, y eso nos ha enriquecido a nosotros como estudiantes. Y no solamente eso, sino a nivel académico, me parece que tiene gran valor. Lo digo porque en mi caso también estoy trabajando hacia afuera, y muchas de las ideas que aprendí aquí las he aplicado justamente fuera en el trabajo. Facultad de Ingeniería Unimayor. Aquí encontrarás un lugar para ser un profesional con capacidad de análisis y adaptación, visión crítica y en constante actualización. Más información sobre nuestros pregrados y posgrados en www.unimayor.edu.co y redes sociales.